Sergio Jaramillo, estamos en las playas de Formayer Beach. Estas playas están a 20 minutos, a 35 minutos de su casa. Estas playas son unas playas de 30, 40 kilómetros de largo, en el Golfo de México. Aquí podrá venir usted con su familia, cerca a su casa. Por eso el Sahuel de la Florida tiene muchas zonas donde poder usted comprar su casa buena, bonita y barata. Llamada Sergio Jaramillo. Muchas gracias.